¡Muy buenos días! ¿Cómo se nota o cómo se notó que venían los colaboradores de Sálvame de Vacaciones y que no tenían temas que llevarse a la boca? Así que nada, vamos a tirar, como se suele decir, vamos a tirar de sobras, vamos a sacar del congelador algunos asuntos y hoy se me pusieron a hablar del famoso tartazo a Carmen Borrego y Teneru tratando de dar la cara por su hermana, cabredita, diciendo claro que ahora se había tenido que ausentar unos días por temas de salud, cuando los temas de salud era que estaba disfrutando de unas maravillosas vacaciones en Santander y tanto y tanto y tanto ahondó en el victimismo de la darta y demás que salió el resto de colaboradores y sobre todo Belén Esteban que por supuesto vino de las vacaciones pues con ese estilo chavacano y callejero y decir que bueno, que parecía que es que le habían dado un par de hostias a la señora Carmen Borrego y que no había sido así. En fin, y así se les pasó la tarde, entreteniditos hasta que bueno, hasta que ya comiencen Supervivientes y ya tengan contenido del que retroalimentarse. En fin, muy buenos días y que tengan ustedes un feliz martes.